A pesar de la disminución en el último año del precio que se paga al productor por kilo de cacao, promediando actualmente los 4 mil pesos, Nelson Leal Rodríguez ve en este cultivo el futuro de su familia. Según él, la planta tiene una vida productiva que sobrepasa hasta los 20 años. Nos dicen que a los 6 años ya estabiliza la rentabilidad bien. Nosotros primero vivíamos de la ganadería, pero hay veces que el ganado también llega y se baja, entonces tenemos que tener otra alternativa, otro cultivo, entonces por eso se sembró esto. Lo sembró también por el medio ambiente, por tener árboles para no deforestar tanto. En el lote se observan plantas de plátano, yuca y abarco, que aparte de proporcionarles sombra a las matas de cacao, generan otros recursos económicos con los que se financian los costos de mantenimiento del cacao tal. Se van aproximadamente 1.500 pesos en gastos, para sacar un kilo, me quedarían 2.500 de utilidad. El control de plagas es lo que más toca invertirle. Pese a la vasta experiencia, nuestro entrevistado define el cacao como una planta de excelentes rendimientos, debido a que por hectárea produce anualmente entre 1.500 a 1.800 kilos del grano, dependiendo de las distancias de siembra entre planta y planta. De 3.50 de distancia de un palo a otro, en una etaria serían 812 palos, es lo que tenemos acá sembrado. Sin desconocer la importancia de cada una de las labores culturales como la poda, el control de plagas y enfermedades, entre otras, el propietario del cultivo y su asistente técnico, coinciden en afirmar que la calidad de cada grano de cacao depende hasta en un 40% del trabajo de beneficio de poscosecha, el cual inicia después de la recolección de las mazorcas y la posterior extracción de los granos, que son puestos a fermentar en este cajón de madera. Si dejáramos esa fermentación en unas tulas, en unas topas, topas de plásticas, se fermenta nada más la parte interior del contenido de la masa. El sabor y el aroma del cacao lo hace, es el proceso de fermentación. Por eso se recomienda que un cacao no debe de ser lavado. Cuando lo lavamos, el musílago queda como un maní, que no tiene ese insabor. Para lograr la oxidación plena en el proceso anaerobio, es decir, donde el cajón es tapado para que no haya ingreso de oxígeno, los granos deben voltearse diariamente. Terminada esa fermentación, los granos son llevados a este sistema invernadero para garantizar estabilidad en el secado. En el primer día se saque a solear por lo menos unas cuatro o cinco horas. ¿Por qué? Porque si lo sacamos todo el día o cuando es un suelo a cielo abierto, el grano nos sale muy inflado y si lo sacamos a cielo abierto, no bajo este tipo de techo, con una alta temperatura el primer día se nos chuparía el grano. El secado en la marquesina o cama elevada cubierta por plástico se extiende durante siete días. Acá también se debe realizar un volteo diario de cada grano hasta que la humedad relativa sea del 6%. Por lo tanto, existen tres maneras diferentes para saber cuándo ha terminado el mencionado proceso. Cuando usted lo pone a sonar, que me suena tipo cascajo, como lo estoy haciendo, ustedes lo pueden ver, ahí me está diciendo que el cacao ya está seco. Otro es cuando lo parto con una navaja, con una navaja, bueno, en cierta medida, y me tiene que estar color marrón oscuro, arriñonado. Y un tercer punto es cuando yo traqueé un grano y está totalmente cafecito. Culminado el secado, el productor extrae los granos de menor calidad, conocidos como pasilla. Los mejores están listos para ser empacados. Lo dejamos enfriar y lo empacamos en costales de fique. No lo debemos empacar en empaques de tulas o mochilas que sean como en plástica. ¿Por qué? El cacao es uno de los únicos productos que es hidroscópico. ¿Qué quiere decir hidroscópico? Él seca, pero si lo empacamos dentro de una tula, él al enfríase dentro de esa tula, me recoge ese sudor, esa humedad, y me queda húmedo otra vez. Esta finca, ubicada en el municipio de Cartagena del Chairá, hace parte de un programa comunitario de plantaciones de cacao en sistemas agroforestales, desarrollado por la Asociación de Economía Solidaria del Medio y Bajo Caguán, ASOES. CC por Antarctica Films Argentina